Me estaba contando... ¿Cómo estás Mario? Gracias por venir. Me estaba contando que ese día fuiste al médico. ¡Qué impresionante ese spot! Un médico a la cámara, yo te había decidido el peso. Pero... Pero viste todo ahí. Eso tiene que ver cuando se construye en la sociedad un... Uno se quiere apropiar de cosas de la sociedad. Eso que decía, los que se creen los dueños de la Argentina. Pero es que se creen los dueños de la Argentina. No, porque el tema de los derechos humanos tenía que ver con ese debate muy fuerte. Pero es como cuando te dice... Yo digo, eso fue el capital del kirchnerismo en el sentido de las ideas, de un populismo que se basaba con capacidad de tener dinero. Si no, es muy difícil que funcione. O la otra razón es crear una ética y sentirse dueño. Entonces, nosotros somos la patria. Nosotros somos el otro. ¿No? Nosotros somos el progresismo. Nosotros somos el país. Y como dijo esta candidata que lo ha puesto muchas veces, como ahora no hay progreso social, ¿no? Nosotros somos la felicidad. La felicidad sexual, si querés, también. Claro. Es decir, nosotros, el poder, somos los que estamos en condiciones de decirte que te damos la felicidad. Yo creo que están en la banquina, en términos de la realidad. Ah, yo nunca... ¿Por qué? Porque, Mario, están en la banquina. Es claro que están en la banquina. ¿Por qué? El presidente que viene al DNU, que en cuatro cuotas se supone que lo va a resolver. Este, 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 ese olivo es grave. Creo que todas las pelotas que van afuera las meten adentro. Es increíble. Creo que no hay una idea de gobierno. Es más... Pero bueno, hay sentido común, Mario, porque lo que dice... El sentido común. ...del de... Espera, el de Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Es la ministra de Seguridad. Sí. La otra que habla de sexo, con un vocabulario, qué sé yo... Bueno, yo creo que... No tiene ni idea de entender el sentido que estamos viviendo, ¿entendés? Vinieron en nombre de las ideas de la nueva revolución... ¿Cuál? ...y han sometido a la mayor mediocridad el debate de la Argentina. ¿Pero de qué revolución estarían hablando? Nada, nada. Ah, la revolución chanta. Pero por supuesto, y digo que hay una mediocridad, eso le señalas vos, en el debate, en la discusión. La vara la han enterrado la grieta. Es decir, el mundo va a una velocidad así, y vos tenés que debatir esto, discutir esto. Es decir, estamos no abajo, estamos en el quinto infierno, como dice la canción. Ahí nos vamos. Entonces creo que hay que buscar, de alguna manera, salir. ¿Cuál es el problema, el dilema que tienen? Bueno, yo creo que el quinerismo se está convirtiendo en una suerte de religión fanatizada, donde solamente te podés convencer y sostenerte, aún con la mentira convirtiéndola en verdad. A ver, ¿sabes cómo te lo graficarías? ¿Pero saben que es mentira? ¿Es mentira la verdad? Sí. Porque eso lo discutimos con Campolamo. Campolamo me dice como que ellos no, no, no sirven. O sea, que va a gines a comer ese restaurante porque el quince está bien que vaya. Eso es impunidad. Impunidad. Es sinónimo de impunidad. ¿Sabes cuál es lo otro? ¿Viste esa anécdota que dice, no, está entrando a saltar un banco, de contar con uno de ellos y te dice, no, está depositando. Claro. No, pero, escúchame, está con una pistola, porque no me da el cajero, no viene a depositar. Es decir, cuando todo es posible, cuando la imaginación hace de que se convenzan de esa manera. Lo de Ginés es uno de los sinónimos de impunidad. La idea de que yo me puedo mover en todo el lado como yo quiero. Es más, que a algunos le dicen, mirá cómo te la bancás. Es decir, que además te voy a felicitar porque soy capaz de enfrentarlo. En realidad no hay sentido, hay casi un menosprecio. Hay un alejamiento y una distancia descomunal con lo que pasa. Esa es la distancia, es la distancia total. Porque lo de todo es opaco, lo de la felicidad. Preguntáles, ¿eh? Digo, es un descuelgue. A una enjoda hablar de eso. Totalmente. Con 110.000 muertos. No tienen como noción ni empatía. No, yo creo que han perdido el chip. Que se le ha caído al piso. Entonces creo que se achica. No tiene capacidad de amplitud para convocar ese pensamiento. Pero, por ejemplo, ellos creen que diciendo en el peronismo siempre se garcha. Y aparte ponerme lo que le dice a Berni. Perdón por hablar en este vocabulario, pero lo dijo Tolosa Paz, la mesa del hambre. Y ponerme lo que dijo Berni. Porque, digamos, finalmente no es solo que Tolosa Paz dice esto, sino que Berni le responde, como si estuviera hablando, de cómo hacer para tener menos pobres en la Argentina. Es un país de locos. Míralo a Berni. A ver, bueno, búsquenlo, 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 búsquenlo. Pensé que ya lo tenía más recién. Ahí está. Lo ponemos a Berni, por favor. Por más grande que te haya, el pueblo es infeliz. Un pueblo es feliz cuando se realiza, cuando tiene trabajo, cuando tiene producción. Y por sobre todas las cosas cuando el pueblo tiene equidad social. Ahí está, porque decíamos, lo loco no es solo que lo diga Tolosa. Es que después de verme le conteste. Y que la ministra de Seguridad esté ocupándose de Suiza, que es más tranquilo, pero más aburrido. O sea, yo creo que lo último... ¿Eso es el pueblo que de verdad te afana ante Choría, ante Tomás Silvón? Mira, yo te... ¿Qué era así, Mario? Hace... ¿Cuándo fue? Hace... no sé, el viernes. Estaba recorriendo una avenida en Córdoba. Entraba a 15 negocios. Entonces, voy a uno, estaba así. ¿Cómo estás, Mario? Me dice... Mañana me voy. ¿Por qué? 40.000 de alquiler y la ley... No, la ley me hiciste. 62 pasos cobrados. Me pagan el dinero. Voy a la otra. Dos mujeres. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Y tenemos que ayudar a la dueña. ¿Cómo estás con el salario? No, a mí me pagan por hora. Si se vende por hora, me pagan. Si es en efectivo, me lo dan en efectivo. Si no, cuando cobren con la tarjeta, ahí me dan una parte de la hora. O sea, digo, entonces, cuando voy a escuchar esto, y esa es la sociedad, digo yo, la política tiene que tener mucho cuidado. Yo coincido con lo que se decía, pero digo, yo no tengo problema. Yo voy al supermercado. Claro. En el verdulero de Ricardo, a cuatro cuadras de mi casa, no se compran más docenas, se compran unidades. Totalmente. Dos bananas. Hace mucho tiempo. Tres cebollas. Sí, la gente va al supermercado y compra un pedacito de hueco, me da ocena de huevo, no compran como antes. Yo creo que la indignación a veces puede llevar a la confusión y cometer injusticia, pero la gente sabe, olfatea quién es cada uno. Yo tengo enorme diferencia y puedo no votarme, pero te digo la verdad, yo ando por la calle, yo voy al supermercado, yo hago las compras, yo voy a mi zapatero. ¿Pero que no debería ser lo más natural? Lo que quiero decir, y a nadie le pregunto cuando comece conmigo si después me va a votar a mí, no me va a votar. Nada, converso, hablo. Y seguramente volverá a su casa y decir, lo noté más gordo, lo noté más flaco, qué sé yo. Pero lo peor de una sociedad, Viviana, es que se está naturalizando todo. Se naturaliza el delito. Cuando vos veas la pantalla... Pero ese nivel, perdón, Mario, ese nivel de decadencia que estamos viviendo con esta clase de diligentes y con esta campaña que yo recién hablaba con Vanes, yo hace mucho tiempo que no la veo. Realmente estamos ya en el fondo y más abajo. Ahora yo creo que... O sea, es inmoral lo que está pasando. Creo que inclusive, vamos a ver, yo pido que la gente vaya a votar. Pido, porque creo que... Porque están todos los candidatos que se sientan acá, incluidos Vanes recién, que decía que no la invitaban, piden que vayan a votar. Hay algo que es que están sintiendo de desesperanza que el pueblo no quiere ir a votar. Primero te quiero decir mi opinión, la campaña, bueno, son 10 días, 15 días. Sí. La gente tiene otro orden de prioridades, vos caminabas... No, seguro. A mí me preguntaban si era candidato algo o no. Decí, no, no. Claro, no están tan informados, capaz. Menos, pero si a las 6 de la tarde no sabes si la segunda dosis de AstraZeneca es de Moderna o le corta la pierna. Entonces, mire de dónde el televisor. Es increíble lo que estás diciendo. No sabes que el otro día va a ir a trabajar o no va a trabajar. Entonces... Si lo van a volver a encerrar o no lo van a volver a... No va en un hilo muy delgado. Yo voy a la feria, en Córdoba es feria a los barrios, ¿no? Voy a la feria. Están ahí la gente, compra carne, churro, que sea... Y va caminando. ¿Cómo es tu idioma, tu diálogo? Tienes que ser casi un cirujano. Porque si te pasa y le querés hablar... Pero, escuchame, podés hacer el ridículo. Podés quedar descolgado. Tenés que tener un código con lo que le pasa a la sociedad. Y en pandemia. La política va en un hilo muy, muy finito. Yo aspiro que la gente vaya a votar. Yo creo que en lugares donde la cultura del populismo no pudo entrar, va a haber mucha gente. ¿Qué pasó ayer que fue impresionante la paliza en Corrientes? ¿Qué sentís que pasó en Corrientes para que por un 70 y pico por ciento haya ganado Valdez? ¿Qué pasó? Más de una causa. Más de una causa. Una, primero, supongo yo que manejó bien la pandemia. Primero, no solo eso, la gestión, que es un gran gobernador, ha estado en mi bloque, una persona joven, y ha tenido sentido común, equilibrio, ni sobreactuó, pero se preocupó, en la pandemia. Más ministra bien la provincia. Esa corriente de las intervenciones, se quedó, digamos, el que evolucionó también es el pueblo de Corrientes. ¿A nivel económico, el tema de la quita de los impuestos? ¿Sabe lo que le pasa? Entonces toman todos los resguardos. Es una administración que no corre riesgo. Los correntinos... Se levantan a la mañana tranquilos, saben que no van a tener un salto a la mañana. Y no van a tener un bono. Y van a cobrar el sueldo. Y además van a tener transparencia. Entonces, primer yapó para el que gobernó, no para los que vamos de visita. Hay que ubicar las cosas en ese nivel. Corrientes no es toda la Argentina, obviamente, es una elección provincial. Pero creo que siempre hay con causa. Acá hay alguien que sabe más que yo de esto. Hay señales que se entrecruzan. Ahí hay una sociedad que reaccionó. Porque en otra época el kirchnerismo, en Corrientes, tenía su peso por una base. ¿Cómo era eso antes con el kirchnerismo? No, era, era peleaba, el radicalismo perdía. También quería ir a una coalición, pero mire... 22 puntos de la última elección, vivían en el kirchnerismo. Ahí está. Eso, ahí está. 22 puntos. 22 puntos. Bueno, yo te voy a decir, en Córdoba va a ser peor. Pero en Córdoba podría ser natural, por decirse, porque eso es agua y aceite. Digamos, ahí hay una cultura de inmigración por el trabajo, el desarrollo, la idea del progreso, ¿no? De que el hijo vaya a estudiar, el gringo que labura, perfil bajo, ¿no? Entonces, es más natural. La universidad, la educación, a pesar que hay pobreza también. Pero ahí nunca pudo entrar. Siempre fue así, al choque. Porque está la cultura del subsidio y la cultura del salario, ¿no? Hoy tenemos 22 millones de subsidios y 6 millones de formales trabajando. En el 2003 había 2 millones de subsidios y 6 millones de trabajo formal. Ese es el país que hay que dar vuelta. Que es como subir al Himalaya en bicicleta, descalzo, peor, sin zapatillas. En pelotas. Estamos en pelotas. Hacia arriba, lo que nos va a tocar para adelante. Pero, ese desafío, que es lo que voy a decir que se mueve entre la desesperanza. A ver, yo, mi filosofía, digo, la que nos creamos nosotros, nuestra familia. A vos te dicen, te van a cortar la pierna. No, yo me muero antes de que me cortes la pierna. No, vos no te vas a morir, vas a seguir viviendo. Eso pasa, aún, con la pobreza extrema, con el miedo de la inseguridad. El que cierra la red, el que antes de entrar mira para todos lados. Pero sigue pensando que hay un momento por el que se va a luchar. Yo creo que hay una fatiga social muy fuerte. Enorme. Y te voy a decir, no sé por qué no ha estallado de otra manera. En buena hora, eh, quiero decir. Sí, sí, comparto. En buena hora. Pero, ¿sabes por qué? Hay mucha resignación. Y eso no es bueno. Hay resignación porque hay miedo. Como que te quebraron la voluntad. ¿Sabes con qué te quebró la voluntad? No solo con la economía que le he hecho mal los goles a todos los gobiernos. Con esas dos cachetadas morales que te pegaron. Descomunal, lo que decimos en Alemania. No sabían qué hacer con la vacuna a lo mejor. Igual que acá. Pero nadie buscaba un pariente para que lo cuele desde el gobierno y lo vacune por el costado. Eso fue una bofetada tremenda. Los vacunatorios VIP. Ahora, hacemos un pequeño corte, sí, pero cerrame la idea. No, y lo segundo. Cérrame la idea. Lo último. Lo que decimos de los libros gay. ¿Por qué? Porque trajo a la memoria de los argentinos que para esa misma fecha estaban todos encerrados y ahí había champán y un celeste. ¿Quién lo tenía? El poder. No los que estaban encerrados. El poder que había inventado el DNU. Eso mismo lo violaron. No los creímos nosotros. Entonces fue la mentira. El ocultamiento. Y cuando te hice fue un error. El error fue que te descubrieron. Eso fue el error. Hacemos un pequeño corte. Lo que estás midiendo, Mario, es impresionante. Eso que está el corriente no es Argentina, pero es una señal. Seguimos hablando con Mario Negri después de este corte muy pequeño. Quedate con nosotros en A24 en Viviana con Voz. Ya venimos, no te vas. Todos los días nos hacen tendencia con el hashtag Viviana con Voz. La verdad, muchas gracias porque pasa todos los días. Estamos ya mal acostumbrados. Gracias por el hashtag Viviana con Voz. Nos queda un minuto, Marito. Sí, cómo no. ¿Juicio político al presidente sí o no? ¿Cuántos días pensaste antes de decidirte? Tres, cuatro días. ¿Qué te pasó por dentro? Creo que fue el único juicio político que pedí en mi vida. ¿Y por qué lo pedí? Porque la gota arrebató el vaso. Porque creo que había que ponerle un canal institucional donde la vara esté lo más alto de la responsabilidad. Un año antes, 35 muertos. Blas, el padre de Solange que no llegaba, el chico que no cruzaba el río en Formosa, el chico que desapareció en Buenos Aires. 35 muertos. ¿Por qué? Porque le decían que habían violado la norma esa que el presidente violó él. Segundo, la ocultó. Tercero, mintió. Cuarto, la memoria. ¿Qué hacía la gente? Encerrada a la misma hora que en el gobierno pasaba eso. Mira, el presidente de Chile, con esto termino, un año antes, en plena pandemia, se sacó una foto sin barbijo en una playa con una persona. Las redes casi lo mataron. Se presentó ante la justicia y dijo que he violado la norma y le aplicaron la sanción. ¿Qué dijo acá? He trucada la foto. ¿Qué dijo después? No tengo nada que ver. Después, ¿qué dijo? La culpa fue un brindis. Después, pecado de gula. La culpa fue de mi mujer. Y después, lo último. Bueno, eso fue un acto de cobardía. Hasta juró por él, hijo. Hasta juró por él. Juró por él. Y lo último. Con 600.000 pesos voy a pagar moralmente lo que hizo el poder. En otros países, cuando se miente, lo que se hace, se va ante las instituciones como corresponde y se acepta como te castiga la ley. No es antipolítica. Basta destacar esta política correcta. Gracias, Mario. Un gusto. Un gusto.